Vamos de inmediato al Estado Monagas. En Maturín, en Monaga, abre sus puertas la flamante y nueva sede de la Universidad Rómulo Gallegos. Educación, educación, educación para avanzar hacia una gran nación. Educación para la juventud. Aquí vamos a ver carreras vinculadas a la vida, a la salud. Y me da mucha alegría venir, gobernador, ministra, a saludarlos. Muchachos, muchachas, ¿cómo están ustedes? Dios me los bendiga por aquí. Otros muchachos por aquí. ¿Esto es medicina? Fisioterapia, me hace falta, oíste. Tengo un golpe por aquí de vela. Entonces, quise venir a entregar esta obra. Era lo primero que iba a hacer al llegar a Maturín, pero me dijeron que había como 50 mil personas por ahí en el 23 de enero y tuve que irme para allá. ¿Correcto? ¿Para dónde me llevan por aquí? Para la biblioteca virtual. Bueno, subimos. Preséntese, rector. Bienvenido, presidente. Víctor Dávila, coordinador regional del núcleo Monagas de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos. Tiene que contarle a nuestro pueblo, Víctor. ¿Qué se estudia aquí? Presidente, fíjate, esto es una universidad alineada al proyecto bolivariano y revolucionario de educación. Sí, como le decía, nuestra universidad es una universidad alineada al proyecto revolucionario y bolivariano que usted lidera. ¿Qué carreras se estudian aquí? En los momentos estudiamos enfermería, medicina y fisioterapia, pero por petición del gobernador, que ha sido un incondicional a nuestro desarrollo, vamos a abrir odontología, medicina veterinaria y economía. Correcto, aquí tenemos estudiantes ya de medicina. ¿Ustedes son de acá de Maturín? ¿De dónde vienes tú? De Carúpano. Carúpano, mira, saludo a Carúpano por allá. ¿Tú de dónde eres? Del Tamacuro. Del Tamacuro, buenísimo. Tú ves hace poco por allá, ¿tú de dónde eres? Maturín, de aquí. De Maturín. ¿Están estudiando qué? Medicina. Primer año. Primer año, están jojoticos, pues. O sea que ustedes se están graduando más o menos 25, 26, 27, 28, 29, en el 30. Déjalo grabado ahí en tu teléfono. En el 2030. Cuando ustedes se estén graduando, yo estaré aquí como presidente de la República entregándole el título a cada uno de ustedes como nuevos médicos y médicas de Venezuela. Para sentirnos orgullosos, ministra, compañera Sandra Oblita, estamos ahora en el Sistema Nacional de Ingresos de los Bachilleros, garantizándole el cupo para la educación gratuita. Por ahí hay una gente de los apellidos y la oligarquía hablando de privatizar la educación universitaria. Que estudie quien pueda pagar, dicen ellos. Solo el que pueda pagar, estudie. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? La educación está en la Constitución como un derecho humano, derecho del pueblo, educación pública, gratuita, científica, humanista y de máxima calidad mundial. La educación venezolana, ministra, por favor. Sí, bueno, presidente, exactamente. Esta universidad, que ya tiene algunos años, pero la territorialización y la posibilidad de tener una universidad y que los muchachos y muchachas de acá, del estado de Monagas, puedan formarse, de Maturín, es solo gracias a ese criterio revolucionario de garantizar la educación humana como un derecho humano fundamental. Usted lo decía, presidente, estamos en pleno Sistema Nacional de Ingresos y eso significa que muchos jóvenes vendrán para esta universidad que hoy usted está abriendo para todas y para todos. Me da una gran alegría, además que vengan jóvenes de toda la región oriental, jóvenes de Carupano, Cumaná, del Tamacuro, vengan de todo Monagas, Caripel Guacharo, Caripito, Anzuategu y Sucre. Porque cuando se funda una universidad nueva o un núcleo nuevo es para abrirle cupo en las prioridades que tiene el país, las prioridades del desarrollo. Venezuela tiene un plan, un proyecto de largo plazo, el Proyecto Nacional Simón Bolívar. Y ese proyecto tiene prioridades en lo económico, en lo científico, en lo tecnológico y tiene prioridades en lo humano. Una prioridad fundamental es la salud, tener los mejores médicos, las mejores médicas, enfermeros, enfermeras, fisioterapeutas, terapeutas, bioanalistas, los mejores del mundo. Los médicos venezolanos son cotizados al máximo nivel. De ellos hay países que están ofreciendo para robarnos los cerebros. Ustedes saben, ¿verdad? Le ofrecen un platal. Y hay gente que se ha ido. Yo le digo, vuelvan. Vivir en Venezuela es muy bonito y sabroso. Por allá ustedes han conocido el rostro horrible al capitalismo salvaje, ese viejo diablo, viejo diablo que azota a la humanidad. El capitalismo salvaje. En Venezuela trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar. Por ejemplo, cuando llega el jueves, ¿cómo le dicen al jueves? Viernes, viernes chiquito. Y cuando llega el viernes, ¿qué dice uno? Es viernes. ¿Verdad? Aquí trabajamos con felicidad para vivir. Así que aquellos médicos y médicas, muy cotizados por su conocimiento, que formamos en las universidades públicas, vuelta a la patria, vuelta a la patria. Y a ustedes, muchachos, a formarse para llevarle salud a las comunidades, a la gente humilde de este país. Ernesto, dale un saludo hoy a la gente. Bueno, un saludo, presidente, en nombre de todo el pueblo del estado de Monagas, en nombre de la juventud de Monagas. Estamos muy contentos y complacidos de tenerlo aquí en casa, presidente, en su casa, en el estado de Monagas. Toda esta comunidad estudiantil estamos plenamente contentos y complacidos de lo que, sin duda alguna, es una gran demostración de amor que usted le está dando a la juventud de Monagas. Esta sede propia, presidente, que, bueno, forma parte, por supuesto, de seguir capacitando, formando, profesionalizando a hombres y mujeres para el servicio, para el vivir viviendo, para los servicios públicos, al memoramiento, por supuesto, de los servicios en todo nuestro territorio, del oriente venezolano, presidente. Nosotros le queremos dar las gracias, en nombre de toda la comunidad estudiantil, en nombre de todos los hombres y mujeres de bien, de lo que aquí estamos viviendo el día de hoy. Yo le decía, presidente, que en este espacio están viendo clases, ya carreras universitarias de medicina, enfermería y fisioterapia. Y como parte del proceso de investigación, acción, como parte del proceso, presidente, de poder también vincular el proceso de profesionalización a los motores de desarrollo que tenemos en el estado, vamos a aperturar nuevas carreras universitarias. Una de ellas tiene que ver con la economía. Necesitamos buenos economistas para ese salto cualitativo que usted está... Para producir. Para producir. Para crecer. Para seguir construyendo el nuevo modelo. Vamos a hacer la palabra a las estudiantes. Dame tu saludo. Gracias. Paula. Paola Velázquez. Paola. Futura TSEU en enfermería este año, Dios mediante. ¿Tú eres de dónde? ¿Dónde? De aquí de Maturín. De Maturín. ¿Qué me cuentas de esta universidad? ¿Cómo te sientes? Bueno, súper alegre en nombre de todos los estudiantes de la UNERG, del núcleo Monagas. Es un honor para mí estar aquí para dar frente a usted, frente a todas estas entidades gubernamentales, y hablar en nombre de la universidad como un pleno y espectacular agradecimiento, en nombre de todos los estudiantes de la universidad. Porque este acto tan generoso que ustedes están haciendo, que ustedes nos están brindando, nuestro trabajo es agradecer. Porque en esta universidad nosotros nos formamos profesionalmente para tener la vida humana en nuestras manos. Lo que es algo súper delicado y muy importante. Lo que también conlleva a una educación de calidad, gratuita y pública, que es lo que el gobierno nos está brindando. A los que quieran privatizar la educación, le decimos, no se vistan, que no van. Porque aquí nadie va a privatizar la educación de nuestros muchachos. Más bien decimos, más y mejor educación pública, gratuita y de calidad, humanista y científica. Y de la entrega de esta universidad de paquete para Maturín, muchachos, muchachas, pueblo de Monaga que nos ve y nos escucha, pueblo oriental, nos vamos a Barrancas del Orinoco. Ah, Silita, venga para acá Silita. Ah, Barrancas del Orinoco, Silita. Municipio Sotillo. Allá están en la avenida Rómulo Betancur, calle La Florida. Para entregar el hospital, Tulio López Ramírez. ¿Recuperado por quién? Por las brigadas comunitarias militares de salud. Nos llegó el reporte en el 1x10 del buen gobierno. Y lo entrego de paquete. Para la comunidad de Barrancas del Orinoco. Adelante, Monaga. Te quiero mucho, Monaga. Vuelvo pronto. Que Dios los bendiga. Adelante. Adelante. Saludo, presidente. Saludo. Desde aquí del municipio Sotillo, Barrancas del Orinoco. Estamos agradecidos con usted y con nuestro gobernador y nuestra ministra por la entrega oportuna de esta estructura hospitalaria, como lo es el hospital tipo 1, doctor Tulio López Ramírez. Que en tiempos de crisis económica está siendo rehabilitado, presidente. Agradecido el personal médico, el personal de enfermería, el personal sotillense, con esta entrega de este bello hospital, presidente. Agradecido siempre con usted por tomarnos en cuenta. Agradecido. Presidente, nos encontramos desde el hospital tipo 1, doctor Tulio López Ramírez, entregando un hospital nuevo de paquete, totalmente rehabilitado. Un hospital que va a prestar más de 10 especialidades, donde nos encontramos con una dotación, gracias a usted, presidente, a sus lineamientos, al trabajo mancomunado de nuestro gobernador Ernesto Luna, de nuestro alcalde José Gregorio del municipio, gracias a nuestra ministra, que nos hizo una dotación completa del hospital, donde tenemos actualmente tres quirófanos activos, con un quirófano obstétrico, una emergencia obstétrica, con una sala de parto, con todo el equipamiento, incluyendo un eco, un equipo de ecosonograma para hacerle el eco y control a nuestras pacientes, nuestras gestantes, que son tan importantes, presidente. Además de eso, nos encontramos con un laboratorio que actualmente tiene equipos automatizados de química, hematología, tiempos de coagulación y serología, presidente. Todo esto gracias a usted, presidente. Nos encontramos también aquí en este hospital, presidente, un equipo de rayos X digitalizado, presidente, para dar atención a ese pueblo que se encuentra a dos horas del municipio Maturín, y que nos va a evitar terribles consecuencias, presidente, dando una atención eficaz y eficiente a nuestros pacientes, presidente. Todo esto en revolución, demostrando que la salud puede ser gratuita y de calidad, presidente, solo en revolución. Por eso, cuente con este ejército del personal de salud para el 28, presidente. Estamos resteados con usted. Buenas tardes, presidente. Nos encontramos aquí en el hospital doctor Tulio López Ramírez, el poder popular organizado, la vanguardia. Los comuneros y comuneras del municipio de Sotillo estamos haciendo acto de presencia para darle gracias por toda la rehabilitación y el equipamiento que se ha dado en nuestra institución. Está además de decirle, presidente, que cuente con los hombres y mujeres del municipio de Sotillo para la gran victoria del 28 de julio, donde estaremos celebrando también aquí en el municipio de Sotillo su triunfo, que va a ser también el nuestro. Bueno, un saludo, presidente. De verdad, un orgullo. Aquí estamos demostrando desde el pueblo Barranca Lorinoco que la esperanza está en la calle, presidente. Nosotros aquí estamos muy contentos. Agradecido por usted. El pueblo más antiguo de Latinoamérica, pueblo que data de 900 años antes de Cristo. Un pueblo que está geográficamente ubicado de manera estratégica, donde estamos a 146 millas náuticas de la fachada atlántica, al lado del estado de Sequivo. De verdad, nosotros cuente, presidente, que el municipio de Sotillo, agradeciéndole a usted esta gestión, entregándonos a nosotros un hospital que va a atender más de 32 mil habitantes, 52 comunidades, donde tenemos como vecinos el Delta de Lorinoco, el Delta Medio y Bajo Delta, que también son atendidos en este hospital. Un hospital que se le construyó más de 7 mil metros cuadrados. Se le hizo la mejora. Y hoy día se está haciendo visible la entrega. No es mentira. En tiempos de crisis, con dificultades, aquí estamos. Con usted, restiado. Y apostamos al gallo pinto desde el municipio de Sotillo. Y sabemos que usted va a triunfar. Y el agradecimiento eterno a nuestro gobernador, como usted lo llama, para el muchacho de la barba, que de verdad ha brindado un apoyo incondicional a nosotros, con el equipo de Secretaría de Infraestructura y los ingenieros de la Alcaldía del municipio de Sotillo. Y una mano de obra muy importante, presidente, que fueron todo el personal de salud que elabora en estas instalaciones. Todo su grupo de enfermeras, médicos y el personal de ambientalistas. No haya de eso, presidente, nos quedamos con el compromiso de cuidar lo que usted con tanto esfuerzo ha logrado construir para nosotros. Y desde aquí le decimos, desde el municipio de Sotillo, que nosotros... ¡Pensemos! ¡Que viva la patria, presidente! De esta manera ha quedado inaugurada la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos Núcleo Maturín, donde se estarán formando en distintas carreras 7.900 estudiantes. Y como dato a resaltar, fueron incorporados los pensum de economía, medicina veterinaria, odontología y próximamente psicología a las ya tradicionales en esta casa de estudio, que son medicina, enfermería y fisioterapia. Se trata de una moderna infraestructura educativa que cuenta con 46 aulas de clases totalmente climatizadas, óptima iluminación, modernos acabados, biblioteca, un salón para clases centrales con amplia capacidad para 100 estudiantes, laboratorios equipados para asignaturas prácticas, 10 butacas odontológicas, sala de rehabilitación, oficinas administrativas, sala de informática, wifi, cafetín, área de esparcimiento, cantina y estacionamiento adyacente. Esta nueva sede de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, en Maturín, marca un antes y un después en la educación superior en esta entidad. Es la información que podemos compartir con ustedes y con ello vamos a despedir esta transmisión.